Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a la plástica sobre los anillos de Saturno, que son los más característicos, pero vamos a platicar un poquito también de todos, en general, cómo se forman y cómo se estructuran los anillos de todos los objetos del sistema solar. Entonces, decidí dar esta plástica porque este año la Casino, que es la sonda que sacó esta fotografía, y la mayoría de las fotografías que vamos a ver hoy, la van a aventar a la atmósfera de Saturno, ya como de desecho, para que no contamine al resto, no pueda chocar con las otras lunas que potencialmente son condiciones de habitabilidad, porque tienen agua y elementos orgánicos y condiciones. Entonces, la van a deshacer a finales de este año y nos va a quedar un legado, un legado que nos va a tomar muchos años a analizar. Entonces, vamos a dar un piquitito, solamente uno de una como introducción de lo mucho que vamos a tener que trabajar durante los próximos años para entender lo que nos va a dejar esta zona, ¿ok? Entonces, la plástica se llama la comunidad del anillo porque vamos a platicar de todos o de muchos objetos que tienen anillos en el sistema solar. Y vamos a comenzar con el tema de el día que la Tierra subió. ¿Alguien que reconoce esta imagen? ¿Qué? Es la foto de la Tierra. Sí. A ese puntito que se va a esconderse de la Tierra. Sí. No, ¿desde qué? De la boya. Esta fotografía se tomó a principios de los años 90 y efectivamente aquí se ve una luz parásica del sol que estaba afectando a las, pues, en ese momento ya eran cámaras digitales, de hecho eran tubos viricón pero ya mandaban la señal hacia la Tierra en forma de señal digital, ¿verdad? O un inicio de señal digital, entonces estaban apenas en desarrollo de este tipo de tecnologías pero Carl Sagan, que era el director de la misión en términos de, en términos, digamos, de investigación o de divulgación decidió hacer gestiones para que la boya guerra 1 volviera hacia la Tierra porque después de Saturno iba a salir disparada y ya no iba a poder sacar una boya guerra 2, ahorita vemos, iba a salir disparada y ya no íbamos a poder ver la Tierra desde ahí. Entonces, uno de los que fue el Durán ahorita lo vemos, pero allí en ese lugar, si alguien nació en el 90 para acá está en esa fotografía, todos los que alguna vez hayan conocido, todos los que alguna vez hayan vivido sobre la Tierra y que hayan estado vivos en ese momento, estaban ahí en esa fotografía, todos los que alguna vez han conocido, los que han hecho historia, los que alguna vez han amarrado, todos los que han odiado, están en esta botita de polvo suspendida en el vasto océano cósmico, como decía él mismo. Pero, aunque Sagan es famoso por hacer las gestiones para sacar esta fotografía, pues él no podía hacer todo, había un equipo detrás. En 1990 había una estudiante en la Universidad de Arizona que se estaba especializando en la astrofotografía, digamos en fotografía, pero planetaria, y entonces conoció a la persona que también era mujer encargada de las cámaras en la huella, de sacar las fotografías y de establecer los parámetros, y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta, necesitamos desarrollar una secuencia para sacar la fotografía de la Tierra, y bueno, obviamente justificar científicamente otras escenas, otras tomas, ¿no? Entonces se justificó diciendo, no, es que para conocer las atmósferas de los planetas vistos desde afuera, y los científicos de la JPL y de la Naseciana, y no, yo creo que les temían arriesgar la cámara a Milicón, porque si fotografía del Sol se arrebentaba, pero es una preocupación un poquito de más, porque ya estaba saliendo de Neptuno, o de Urano, de Neptuno, sí, y ya no iba a ajustar la cámara, ya no había nada de fotografía, pero bueno, ellos estaban preocupados, ¿no? Entonces le dijeron a una practicante, oye, échame una mano a calcular los parámetros, y sí, calculó las exposiciones para todos los planetas que había que tomar. Caroline Corpo se fue haciendo especialista en procesamiento de imágenes para exposiciones planetarias, para sondas planetarias. Entonces, ¿cuántos años después? Más de 20 años después, ¿no? Este, lo, lo, se hizo la líder de misión de la CACIM, la líder de misión de fotografía, de, de, de imágenes, este, astronómicas. Y Caroline Corpo, ya para estas fechas de que la CACIM se lanzó, ya a los 20 años ya de experiencia, y era muy reconocida, y organizó lo mismo, siguiendo los pasos de su maestro Carl Sagan, siguió, eh, pidió, hizo las gestiones para tomar una fotografía de la Tierra, pero avisó con antelación a todas las sociedades astronómicas de Estados Unidos. ¿Sabes qué, perdón? Lo que pasa es que me confundí la foto pasada con esta, porque también es en la Tierra, pero la otra pasada, si me fijas, se ven así como unas rayas, y pensé que eran los anillos, ¿verdad? Bueno, pues entonces, avisó con antelación, claro, en Corpo, a todas las sociedades astronómicas, y les pidió que mandaron, que, bueno, que salieran en ese momento, que iba a ser a las 21 y media, bueno, iba a tomar cuatro horas tomar la fotografía, pero avisó que a las 21, el tiempo universal del 19 de julio de 2013, se asomaron y saludaron a Saturno, porque iban a salir en la fotografía, la Tierra es esta, ¿verdad? Entonces, muchas, muchas personas, muchas sociedades astronómicas mandaron fotografías, no todas de noche, aquí se ven algunas observando, ¿no?, según la Saturno, pero, pero, miren, todas, se hizo un mosaico con todas las fotografías, y las que eran de día, pues las pusieron en esta zona del anillo, del último anillo, que se llama anillo G, de Saturno, y las que estaban de noche, aquí se ven todavía algunas escenas, ¿no?, de rojo, donde se iluminaron en rojo, las que eran de día a amarillo, un software distribuyó, porque ella es especialista en procesamiento de imágenes, entonces, si alguien estuvo vivo en el 2013, está en una de las fotografías más emblemáticas en la historia de la humanidad, porque esta vez nos avisaron, esta vez saludamos, y esta vez son muy parte de la historia, entonces, Carmen Porco, terminó siendo una de las principales investigadoras planetarias en el mundo, sobre todo especializada en anillos, y es por eso que la voy a poner, como que todas las escenas que vamos a ver aquí, Carmen Porco sigue siendo en la actualidad muy activa, con las redes sociales, sigue publicando mucha, mucha material, y es actualmente una de las más respetadas, y acaba de publicar imágenes esta mañana, que las alcancé, incluyendo la zona lejos, entonces, si en el 2013 estuvieron vivos, hicieron historia, porque esta es la fotografía, de, como ella la llamó, el día que la tierra sonrió, le sonrió a Saturno, y sonrió para salir en una fotografía, que va a pasar a la historia. Todo empieza con un anillo, y aquí pongo una simulación, esta la supongo, esto va a ser la única, escena no, fotografía no real, esta es una simulación, de un anillo protoplanetario, como los sistemas solares, forman a sus planetas, aquí se ven algunos grumos, ya de agresión gravitacional, formando planetas, y como se empiezan a limpiar, algunas zonas, ya de que el planeta empieza a limpiar, entonces, todo empieza con un anillo, desde sistemas protoplanetarios, hasta las lunes, muchas lunes están formadas, de anillos en la creación, hasta los que estamos casados, a contar a la mujer, también, o a disfrutar a la mujer, o a disfrutar a la mujer, empieza con un anillo, entonces, las cosas más importantes de la vida, empiezan con un anillo, y empezamos por supuesto, con el planeta, más bajo, en cuanto a sus anillos, y eso es en el que vamos a contar, toda la plática, la mayor parte de la plática, las estructuras de Saturno, fueron, no voy a hacer historia, no se trata de eso, pero, Cassini, uno de los, un anillo italiano, en el Mediágonos, en el Renacimiento, ya dio esta división, esta que podemos ver, hasta con telescopios pequeños, no llamándose división de Cassini, con telescopios, cada vez más avanzados, se fue entendiendo, y se fue resolviendo, estructuras más elaboradas, entonces, podemos ver, aquí un desglose, de cómo se conforman, las estructuras, lo más vistoso, son los anillos, C y D, que muchas, de las preguntas actuales, en astronomía, ¿por qué tienen distintas tonalidades? o sea, se entiende, que es una distintiva composición, pero es uno de los enigmas, ¿cómo puede haber, tantas composiciones, en un solo planeta? lo vamos a ver, a ver si podemos, explicar algo, en un momento, la división de Cassini, que se puede ver con telescopios pequeños, y con telescopios muy grandes, la división de Enke, que si se puede ver, con Enke, entonces, y bueno, ya solamente con sondas, de exploración, se puede ver, la división de Gamer, de Chile, y solamente con sondas, con un largo exposición, la fotografía, con el anillo de F, recordemos que las Voyager, y las Pioneer, solamente pasaban zumbando, por todos estos planetas, llevaban trayectorias de escape, para solamente, conocer por primera acción, la historia, y sondear esos planetas, pero la Cassini, que fue una de las sondas, más caras en la historia, la Cassini, terminó costando, más de dos mil millones de dólares, o sea, es una barbaridad, estuvo a punto, de ser cancelada, ¿verdad? costó, la mitad de lo que cuesta, todo el proyecto Cassini, costó la mitad, de lo que cuesta, el aire acondicionado, en las bases, de las bases, en la organización, cada año, o sea, la milicia, siempre tiene dinero, pero la Cassini, estuvo a punto, de ser cancelada, lo que la salvó, fue que tenía pegada, una sonda europea, la Hygiene, que era como, era cooperación internacional, pues dijeron, no, no podemos terminar con la ESA, otra vez, porque el carro, te quedan mal, y la sostuvieron, la lanzaron, y bueno, ahí está la inversión, nos ha dado a conocer, mucho sobre la estructura, de los anillos, que son, en realidad, pues, maravillosos, en el caso de Saturno, hasta aquí, conocíamos, con las bollas, y con telescopios, muy avanzados, muy potentes, y ahora vamos a ver, que nos dio la Cassini, los anillos, ya vistos bien de cerca, tienen estructuras, muy elaboradas, aquí vemos, como los asteroides, que se van incorporando, al sistema de anillos, y no sé si vieron, en Star Wars, que dicen, ay, estamos en un campo de asteroides, y se ve así, todo lleno de piedras, eso se parece, más bien a un sistema de anillos, más que a un campo de asteroides, porque el asteroide, está siendo, y no se ve ninguno, en un sistema de anillos, todo está saturado, de partículas, entonces, cuando se incorpora, un asteroide, o cualquier otro objeto, cometa, lo que quiera, la frontera entre el asteroide, y cometa, es muy difusa, pero, pero cuando se incorpora, un objeto, pues se va destruyendo, esto, desde que está el primer contacto, hasta que se forman las líneas, completamente, ya digamos, largas, toma unos, dos o tres días, cinco días, digamos, para los más grandes, esta, aquí, no sé si a mí viene, la computadora, así es el que se ve, pero aquí, se ve un detallito, aquí como se incorpora otro, pero, vean que, por más resolución, que nos estamos dando, no se resuelven las partículas, porque estamos hablando, de partículas, del tamaño, pues, de un nanobos, o de un carro, o de un refrigerador, ¿no? Entonces, son como que, ya vistas hacia miles de kilómetros, se barran concretamente, y la estructura, es porque, conforme, se van alejando, se van acercando del planeta, se van haciendo los grumos gravitacionales, entonces, se agrupan, ¿no? y los colores son por su composición, generalmente, los elementos orgánicos, son más oscuros, y entonces, cual es lo que vemos, son los más, más oscuras, aquí vemos más, la incorporación de asteroides, aquí se ve uno que apenas, está incorporándose, ya se está deshaciendo, y acá vemos, grumos gravitacionales, que al incorporarse, un pedrusco, o un elemento muy sólido, limpia, el aire, limpia, el aníquel, y entonces, empieza a extender, el resto del material, hasta que se incorpora completamente, y eso es lo que forma, esa banda, si, eso es lo que forman las bandas, las estructuras gravitacionales, se van agrupando, se van acumulando, y forman las concentraciones, ¿no? y los colores, se van a formar composición, son muy estáticas, no, no, van habitando, obviamente, entre más cerca, más rápido, como los principios, de la gravedad normal, entre más, los principios de la venta, entre más cerca, más rápido, entre más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y es de lo que vamos a hablar aquí, las lunas pastoras, porque, porque una cosa, existen los grumos gravitacionales, ¿no? Que estén más concentraciones, otra, que la composición, de los elementos, nos dé las tonalidades, pero otra muy diferente, gracias por su comentario, tocario, es que haya apps, que haya espacios, esos espacios, sin contar la dirección, que casi ni está, no, esta sí está hecha, por acumulaciones gravitacionales, pero estas, la forma de este anillo, o sea, externo, adentro, adentro y afuera, más otros grums, más chiquillos, más delgados, cuando se acercan las tomas, esas sí son formadas, por lunas pastoras, las lunas pastoras, son lunas que, por su interacción gravitacional, limpian la órbita, y van moldeando, en el caso de, de Pandora, ¿verdad? Que está, que está en México, no, Pandora es esta, Pandora está moldeando el exterior del anillo F, entonces, conforme va orbitando, puede ser, digamos, como de mareas gravitacionales, o puede ser deformaciones, para los que vivimos en un mundo con atmósfera, les dice, ¿qué pasa si es en las olitas? Ah, voy en el agua, o algo bonito, pero estamos viendo, una distorsión en el tejido, espacio temporal, o sea, estamos viendo algo, de una mecánica completamente diferente, es impresionante, como el, el material, se jala, sin que haya un contacto, no es aire, lo que estamos viendo, es el peso, sin tocarlo, sin acercarse, esta fotografía es impresionante. O sea, no es cuestión lógica, está sucediendo. Está deformando, está deformando los anillos, pero, pero no la he deformado, una corriente, este, a través de un gas, no es termonilación, sino, no es este, por el efecto de la gravedad. Aquí, así, solo a simple vista, ¿no? Aquí vemos también, bueno, es la misma, no, ahora es pan, pan está en la división de engue, está aquí en medio, la dirección de engue, sí, fue hecha completamente por pan, todo está rando, sin más de menos, porque pan la, la limpió, entonces, es impresionante ver algo limpio, gracias a que una lunita, de muy baja densidad, la limpió, también en Promefeu, la vemos, este es el anillo de esta otra vez, vemos las ondulaciones gravitacionales, o sea, lo que estamos viendo es, es algo que, o sea, solamente a nivel, digamos, este, de, de, de física, de frontera, o sea, ver las, las, las ondulaciones gravitacionales, no ondas, pues, pero sí las perturbaciones gravitacionales, la simple vista, digamos, es impresionante, bueno, la invisible, esta fotografía fue publicada en la mañana, así va, pero tuve que meter, es que con la, así no se puede, como ya la van a desechar, sacamos las fotografías, de verdad, entonces, si ahorita, en lo que estamos hablando, de esto no saca, aquí vemos a esta, a esta que está aquí, pero un super acercamiento, verdad, aquí, el estudio de pan, nos va a revolucionar, el entendimiento, de la, de, de cómo se forman los sistemas, planetarios, porque miren, esto que parece, como una garza muy frágil, muy delgadita, se caracola, sí, en realidad, son, son acumulaciones, de los anillos, aquí no creo que es la, la edición de la, de la fotografía, esto es, la parte externa, de la división de, y la parte interna, o sea, es impresionante, como con el paso, de los millones de años, se, ha ido limpiando, pero a la vez, atrae material, de polvo y agua, que se va acumulando, en el Ecuador, en la zona, como de qué tamaño es eso, panes de 30 kilómetros, oye, Juan Carlos, una pregunta, entonces, lo que en teoría podría pasar, si hay otras lunas, que tenga suficiente masa, se van a crear lunas, o sea, empiezan a crearse lunas, más grandes, los anillos, no se acaban incorporando a Saturno, a una parte de esos anillos, y los modelos de formación planetaria, dicen que los anillos, como ya lo vimos, al principio, en la simulación, del sistema solar, del sistema planetario, los anillos, son sistemas muy inestables, los anillos, nos comunican, algo temporal, una etapa de transición, cuando la luna se formó, hubo un tiempo en el que la tierra tuvo un anillo, cayó sobre la tierra, cuando denos y povos se formaron, hubo un tiempo que más tuvo un anillo, bueno, no dimos y povos, pero sí, una luna antes, que dimos y povos, y el material cayó sobre, los anillos están en una zona inestable, del planeta, entonces, dicen que si los dinosaurios hubieran tenido telescopios, no hubieran visto anillos, o sea, porque tienen poco, tienen poco, y no van a durar mucho, entonces, efectivamente, esas interacciones van acumulándose sobre el ecuador, de Pan, y efectivamente, nos muestra una etapa de transición, en la formación protoplanetaria, o sea, vemos como los planetas, en este caso los mundos, para no estar con las divisas, porque ahorita ya están cuestionando la definición, otra vez, el que hablamos, Alan Stein, está poniendo en duda, la definición del planeta, porque insiste en que él fue, mandó una, la sonda en New Horizons, a un planeta, no un planeta de nada, entonces, bueno, independientemente de eso, aquí vemos como un mundo, se está formando, con la acumulación de material, cuando, cuando sea tanta la acumulación, que se vuelva hidrostáticamente inestable, o sea, que ya no, que ya no sea, que ya no pueda ser una montaña, empieza a colapsar, se empieza a hacer redonda, y, además, hay unas formadas, enteramente, creen, material de anillos, de la creación de anillos, es impresionante, ¿no? Aquí vemos, el sistema bajo el que Pan se formó, aquí vemos las, primero, el material se forma en los puntos de lagrancha, del sistema Pan, Saturno, ¿no? de sus lagranchitos, ¿no? Muy cerca, se acumula ahí del material, y, y va distribuyendo con la rotación, la rotación de Pan, de la luna, pero, hay que recordar, que Pan, como está muy cerca de Saturno, siempre le da la misma cara a Saturno, ya tiene acoplamiento de marea, como repito, todos los objetos que estén muy cerca, del objeto que orbita, vemos otras lunas pastoras, a Saturno, ¿no? en la división de Kieler, aquí vemos, todavía, más impresionante, no, o sea, aquí vemos las ondulaciones, que está formando, ¿verdad? Incluso aquí se ve una sombra, ¿no? Creo que acá es la sombra de ella misma, ¿no? Aquí están las sombras, de estas ondulaciones verticales, o sea, si tiene sombra, no solamente son las ondulaciones, que vimos en las otras, que se acercan y se alejan, estas son ondulaciones, y estructuras verticales, montañas, digamos, en los anillos, montañas en los anillos, que proyectan sombra, y aquí está la sombra de la lunita, ¿no? Aquí la vemos más de cerca, están las ondulaciones, las perturbaciones gravitacionales, y muy de cerca, incluso vemos filamentos, que van a terminar acumulándose, en Tarno, igual que en Pano, y aquí vemos, ya también una forma, digamos, una postulita, ¿no? en el ecuatorial, un sistema ecuatoriano. O sea, Juan Carlos, está, la luna, está en medio del material. Sí, la luna fue la que formó, esa división. Esa división. Una pregunta, si esa luna tiene, la verdad, suficiente masa, por el material que está adquiriendo, la misma fuerza de gravedad del planeta, ¿no la puede ganar o destruir? Sí, sí, completamente sí. más adelante vamos a ver cómo es, que cuando un material, ya no tiene la consistencia suficiente para sostenerse así mismo, termina deshaciéndose. Así que sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué diámetro tiene? Darne es más chica que Pan, entonces debe tener unos, no, no le sé, a Darne no me la sé de memoria, pero Pan tenía la visión, que tenía 30 kilómetros, que estaba desde el año por 20. ¿Y los anillos entonces en promedio qué espesor tienen? Los anillos tienen 10 metros de espesor. ¿Cuánto? 10 metros. Ok. Los anillos planetarios y los anillos de Saturno son la estructura más afilada del sistema solar, más que una navaja Agilete. O sea, la proporción de una navaja Agilete es que 0.4 milímetros o 0.5 milímetros por 100 milímetros, o sea, es una es prácticamente cuadrada. En cambio, estos son tres cuartas, son dos terceras partes de aquí a la luna, o sea, son tres, son, ¿cuánto? Son trescientos mil kilómetros de ancho, pero amigas, por 10 metros. O sea, es una cosa plana. Plana. La cosa más plana que hay en el futuro. Vale. Aquí vemos más perturbaciones, pero verticales. O sea, nunca pensamos al ver por telescopio que las estructuras de anillos fueran verticales. Aquí vemos la proyección de la sombra. ¿Verdad? Aquí vemos cómo se proyectan las sombras. Gracias a las interacciones gravitacionales. Si tuviéramos una nave espacial y fuéramos a judiciar, así se verían esas perturbaciones gravitacionales en el plano avión. Margaronitas. Margaron, una pregunta que yo siempre he tenido es, ¿qué pasaría si por una onda, por decir algo, una nave se metiera al nivel de los anillos? ¿Crearía un desorden total? El mismo desorden que genera el pan. Si la nave pesara, ¿cuánto pesara? Si tiene la densidad del agua, pan, y tiene 30 kilómetros, o es una esfera de 30 kilómetros de diámetro, no sé qué masa tenga, pero esa es la interacción que generaría. Dudo mucho que una nave, o así como las conocemos, tenga la masa algún día de pan. Pero efectivamente, si se atraviesa, va a tener las afectaciones, pero no se los imaginen como unas afectaciones en olas de agua, ¿no? Sería una afectación, tendría que ir acercándose lentamente, obviamente, ¿cómo es la mecánica orbital? O sea, si esta nave está aquí, estaría prácticamente, si no está impulsándose, estaría moviéndose al mismo tiempo que las partículas. Entonces, pues sí, habría una atracción, la misma atracción que hay entre nosotros, que estamos aquí cerca, o sea, no, tampoco, es que se sienta, así que nos está jalando. Es una atracción mínima. El diámetro, el diámetro de 2.8. ¿3.8? Claro. ¿De cuál? El dama. Dama, está bien chiquitita. Sí, o sea, si tiene 30, dama tiene menos de 4, súper chiquitita. ¿Qué color es el forma? ¿Qué color es eso? Los que ven, generalmente, como si no hay de agua, se ha picado de torninas y de sustancias orgánicas, es amarillante, como lo vemos en las fotografías, pero las zonas oscuras, si son bastante oscuras, si pueden pegarle, si son totalmente orgánicas, le van pegando más oscuras que el cemento. ¿Torrejo? 8 kilómetros. Ah, 8 kilómetros. Sí, sí, entre más brillantes, más hielo puro, porque más oscuras, más contaminadas de sustancias orgánicas, torinas, principales. Aquí vemos algunas de las lunitas en la ilustración de este artista, y aquí se ven las, ¿cómo se dice? Las, el que hice desde el labrón. Esto también, también, Karolin Porpo revolucionó, todos estábamos viendo a Io, y a Europa, y a Max, y a ser afuera, es una única misión para allá. Cuando Karolin Porpo, publicó en las fotografías de Israel, todo cambió, porque, porque está saturado de sustancias orgánicas, tiene un océano interno, por eso es que está sacando Géseles, y esto está aplicando a todo lo demás. la teoría de la Pastermia, John Webb, con los que creíamos, la otra vez, yo me cotorré a Memo, le dije, no, la Pastermia, no, porque nomás nos mueve el problema, de que si no nació aquí la Biel, pues ahora nomás nos desplazamos el problema. Bueno, esto nos cambia la onda de la Pastermia, porque, pues sí, si hay fuentes, si hay fuentes hidrotermales, podemos decirle, o criotermales, porque están congeladas a vos, pero si hay fuentes, que pueden tener sustancias orgánicas, o sea, que esté protegida. Muchos estamos emocionados por los exoplanetas, pero olvídense de los exoplanetas, cuando hablamos de exoplanetas, nos emocionamos cuando encontramos planetas como la Tierra, y despreciamos a la mayoría de planetas que estamos encontrando, que son super granos, super fúbiters, pero, espérense, esos planetas pueden tener lunas, y esas lunas están así. O sea, en realidad, yo no minimizo a los que dicen, ay, obviamente, y de allá afuera, no, no minimizo, simplemente, las pruebas, ¿no? son pequeños sistematas planetarios. Pero más que más fácil que lo encontremos en miselas de Europa, en una de sus cárceles, como está acá, más aquí, para que haya, más aquí, aproximadamente, ya el Congreso americano probó hoy, una misión a loco. Bueno, aquí vemos la estructura, proyectada de los anillos, y las gafas que se proyectan en la atmósfera de Saturno. No es, que desenfocada a la imagen, Titán tiene una atmósfera muy difusa, muy más gruesa que la de la Tierra, ¿verdad? Más gruesa en la altura, y más gruesa en la intensidad. Y, pues, es metano, dependen del filtro, y aquí se ven unas, esta fotografía también es liberada hoy. Es increíble ver las interacciones gravitacionales. ¿Verdad? Cuando nosotros no nos vemos por telescopios, granito perfecto, aquí se ven las irregularidades causadas por la interacción de las lunas pastoras. ¿Verdad? Sus banditas son así como los discos de antes, los trompleos. Sí, sí, no, yo no puedo dejar de pensar en Saturno con Totoco, en la Tierra y en el Kini. La de la Tierra es un paquero. Esta fotografía también fue liberada esta mañana por el equipo de Carro del Cuarto, y va a revolucionar el conocimiento de la densidad de Saturno aquí. Si estamos en Saturno, vemos los anillos llegando y clavándose atrás, excepto por esta difracción atmosférica. O sea, estamos viendo, con esto podemos entender la densidad de la atmósfera de Saturno. Muchos dicen los gigantes gaseosos. No, los astrofísicos dicen que son gigantes líquidos. ¿Por qué es tanta la presión en esos planetas? Son tan grandes, con tanta presión, que en realidad las ondas se sumergen en un océano líquido. O sea, esos gases totalmente igual. Pero Saturno no es el único con anillos, ¿verdad? Si es el más espectacular, aquí ya hablamos de la división de Cassini, la división de Enk, que está aquí, y de Killer, ¿no? Que está aquí en la mera orillita, y el anillo F. Esta línea roja se llama límite de Roche. El límite de Roche es el límite en el que una luna, es el límite en el que una luna mantiene su integridad cuando se acerca a los planetas. Si algo se acerca más que el límite de Roche, el límite de Roche es una relación entre esa, esa capacidad de cohesión de una luna, y el que una luna se despedaza. Entonces, por eso es que los anillos planetarios se forman generalmente, pues siempre se forman en el interior del límite de Roche, pero este es aproximado porque, repito, está relacionado con la cohesión, el índice de cohesión. La masa sí, pero sobre todo su índice de cohesión, porque puede tener la misma masa siendo de pura arena, y tener la misma masa siendo de materiales orgánicos, y el material orgánico que es chicloso lo va a mantener más unido. y uno de pura arena no va a deshacer. Entonces, es el índice de cohesión entre la atracción y el planeta. ¿No sería diferente el límite para cada planeta? Sí, aquí está aproximado exactamente. No solo para cada planeta, sino además dependiendo de con qué luna o objeto lo comparemos. Es totalmente variable. Es una relación, no un límite. Entonces, también curando. A Júpiter le descubrimos un anillo muy discreto, ¿verdad? Así que se va difuminando muy discreto. Cuando la Voyager 1, la vio a contraluz, ahí se descubrió, y dijeron, ah, acá hay también un poquito de anillos. Bueno, Urano y Neptuno también tienen anillos más elaborados, y vamos a darles, ya no tan detallado como Saturno, pero sí una vez pasada, de las demás dos anillos, obvianos, descubiertos por la Voyager 1, antes de que Júpiter le desviara el camino, y lo mandara afuera del sistema solar, la Voyager 1 hasta ahí llegó, la 2 así continuó hasta Urano, que es la que fotografió al peludo, al punto azul pálido. Y aquí vemos, en una foto de muy larga exposición, en el infrarrojo casi casi, en el infrarrojo, y a contraluz, como se forma un anillo nuevo y tenor. Muy discreto, por eso no voy a hablar más del de Júpiter. El anillo de Urano tiene la peculiaridad, de que Urano como está tumbado a 90 grados, parece que va robando a lo largo de su órbita. ¿Verdad? Los anillos de Urano, sí los mencionaban desde los observadores antiguos, pero nunca pudieron dar pruebas, porque los anillos se descubren, se descubren cuando el planeta, ¿se acuerdan que Alberto León nos platicó, de cómo se hacen las ocultaciones de asteroides? Avisan, a tal zona va a haber ocultación, y entonces uno está observando la estrella, la estrella, la estrella, de repente la estrella se apaga y vuelve a prender, y uno apunta la hora. Bueno, pues así pasa con los anillos, nada más que en vez de que se apague la estrella una vez, se atenúa, brilla, se apaga, brilla, y se atenúa. Eso es lo que pasa con los anillos. Entonces, así dicen que, dicen que, que era el uso de sus anotaciones, pero dicen que la mayoría de los anillos era imposible, entonces, que pudo haberse una ilusión óptica. Entonces, los anillos de urano son muy oscuros, como los de Neptuno, urano y Neptuno son anillos muy oscuros, lo que significa que están hechos de material orgánico, ¿verdad? con mucha contaminación gana. Aquí vemos como las fotografías de Neptuno, quien tenían que dar muy larga discusión, porque son muy oscuros los anillos de estos planetas, fueron descubiertos por Patry Boucher y el Jemaric, en el observatorio del ESO, ¿no? El observatorio austral europeo, por decir, aunque ellos son franceses, obviamente es un observatorio europeo. Y al principio, los anillos de Neptuno, no se sabía que eran anillos, con las fotografías de los sistemas que teníamos en ese momento, solo se podían ver arcos, así arcos, y entonces Neptuno no tiene anillos, tiene arcos nada más, y como eran franceses, le pusieron el emblema de la revolución francesa, ¿no? Y no estaba de igualdad y justicia. Ya después acá descubrieron, Un hombre más que se llamó coraje y todavía hay otro. Pero son, son, sí, hay arrebatamientos gravitacionales, que también están en Saturno, pero pues obviamente, en Saturno se pierde la magnitud de la anillo, y aquí brillan mucho. Entonces, los sistemas de anillos de Neptuno son muy discretos también, son muy oscuros, y para descubrirlos también fue, aunque fue en 1984, con el Observatorio Australio Europeo, la sonda Voyager 2 también los fotografió, pero estos obviamente, los anillos tan oscuros, sobre todo el de Júpiter, se ve en el infrarrojo, porque son muy, muy oscuros y muy olíos. Entonces, esos son los anillos de Neptuno. En vez de justicia, más fraternidad. Libertad, igualdad, justicia, todos no eran de la revolución, mira, se llaman así, todos no eran de la revolución, son de la república actual, cual, pero así se llaman actualmente, y, y, y hay otro que se llama por aquí, parece que fraternidad anda por ahí, Sí, 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 fraternidad puede ser este de acá, no sé, pero son, son esos tres, los que se ven aquí, y tenían la idea, yo creo que sí fraternidad, uno de estos. Oye, lo es, lo que hay, también hay una foto de Spitzel, que, es un planeta que, es un super Saturno, que tiene el sistema de anillos más grande, pero no está en el sistema solar, pero es, este, tan grande, más o menos, como la, como la, como si se hubiera en cuenta por el sol, y sus satélites, sus anillos, llegarán a atacarse mal. Sí, 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 lo vi, y luego, además, ese planeta, emiten el infrarrojo, y entonces, pero además, está caliente, lo que quiero decir, y entonces, yo cuando se vi esa nota, dije, oye, sí, papá, el que invulga, pero ese en realidad es un sistema protoclamentario, o sea, el que es un sistema protoclamentario, está haciendo grumos de gravitacionales, y está formando planeras, pero sí, le dijeron, el que es un sistema protoclamentario, cualquiera en resumir, porque no estamos aquí encontrando, va, entonces, estos son los anillos de Neptuno, de Cariclo, aquí vemos el efecto que nos platicaba Alberto Leo, ¿no? Cuando uno observa Cariclo, como cualquier asteroide, oculta la estrella, pero en el caso de Cariclo, vieron que se medio ocultaba la estrella, y luego ya se ocultaba bien, entonces, por eso se dice que Cariclo tiene anillos, estamos hablando de un asteroide, ¿verdad? Cariclo es un, un centímetro de centavos, de los octavos, entonces, no solamente los grandes planetas líquidos, si me permiten la expresión, tienen anillos, también hay asteroides Cariclo, y por ahí hay otro, la Quirom, lo que se llama. Entonces, esto es increíble, ¿no? Ver cómo sistemas que no son muy masivos, pueden generar anillos, obviamente, también por, como lo vimos al principio, por impactos de asteroides, de roja, por destrucción de asteroides. Ahora sí, lo que sí sabemos, lo que sí sabemos de la formación de los anillos, es, y aquí vamos a platicar, la desventura que vivió el Schumacher Levy 9, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que le pasó al Schumacher Levy 9? Pues tampoco. ¿Sí? Iba pasando tranquilamente, pero se le ocurrió acercarse a menos que el límite de roja. Y cuando él no se acerque a menos que el límite de roja, ya sabemos lo que le pasa, ¿no? Aquí vemos todos los fragmentos, y a los pocos años, miren, se acercó en el 92, en el 94, lo jaló, como acostumbra hacer, y se destruyó totalmente. De hecho, en esta fotografía, vemos los impactos, ¿no? del cometa cuando ya le dio la vuelta. Entonces, ¿qué pasa? El límite de roja hace que los sistemas se destruyan, pero aquí vemos, y esto es bien importante, cómo se forma una órbita muy elíptica, porque aunque tenga mucha gravedad, el objeto, el cometa, el asteroide, lo que sea en cada momento, pues lleva su inercia, y entonces para ganarlo le toma años, y entonces se forma una órbita súper elíptica, ¿verdad? El límite de roja ya lo explicamos, dependiendo de la cohesión del objeto víctima, vamos a llamarlo, cuando se acerca el límite de roja, ya depende de su cohesión, cuánto va a soportar, si se acerca más, se desintegra. Y eso es lo que hace que toda esta desintegración se distribuya en material, en todo el material, formando los anillos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando es una luna la que se desintegra? Las lunas, que son de formación primigenia, o sea, que de alguna manera, tienen un íntimo muy sólido, bueno, pues dicen las teorías, que se acercan al límite de roja, el manto de hielo, se deshace, se forma anillo, y el núcleo se precipita contra el planeta, por eso es que no vemos núcleos en Saturno, ¿verdad? No vemos anotaciones, no vemos el manto de baja densidad totalmente distribuido. Ahora, esto es lo que sabemos, el límite de roja, pero, ¿cuál es el problema? Si fuera tan sencillo como satélites capturados, que se destruyen al entrar en la órbita de Saturno, entonces, ¿por qué es una órbita circular? Como ya vimos, cuando algo lo capturan, se vuelven órbitas súper elípticas, y entonces deberíamos ver órbitas elípticas en los anillos, no circulares, ¿verdad? Bueno. Oye, ¿y no es al revés? Que porque primero más bien estaba en la materia, y entonces se empiezan a crear por esas cosas. Hay lunas que se crearon por la acreción de material, de material, de material de los anillos, pero, pero, ¿por qué todavía hay anillos? O sea, si fuera eso, a los pocos miles de años, pues ya, ahorita no veríamos anillos, diríamos puras lunas, ¿verdad? Pero, ¿por qué es tan estable en un sistema de anillos? O sea, ya dijimos que es tan estable, dura pues millones de años, pero, pero, ¿por qué dura eso? Y por qué no se destruye de inmediato, ¿verdad? O sea, o por qué no son elípticas, sobre todo, ¿por qué no son elípticas? Dice el modelo de formación del sistema solar, el más extendido actualmente, que se llama modelo de Misa, dice que los sistemas, que el sol barrió con los elementos ligeros, hacia las afueras, por lo tanto, si un sistema planetario, con planetas gaseosos, los planetas se formaron en medio, y fueron dispersándose, y fueron alejándose, dicen algunas teorías, que por eso es que fue Saturno y Hítica capturando tantas lunas, y además formando anillos, porque iban barriendo con los objetos que estaban en el camino, pero este tiene el mismo problema, porque si va incorporando con distintas órbitas, ¿por qué no son elípticas? Ese es uno de los grandes enigmas que abordó a la astronomía durante el tiempo que se descubrieron los anillos, hasta que la casi ni llevó. Bueno, aquí entra en escena otro muchacho, ¿verdad? Ryunkiyo de la Universidad Pinheiro de París, que es japonés, ha aportado un elemento sustancial para el entendimiento de la formación de los anillos, ¿verdad? Y es muy curiosa su historia, me comentó, lo contacté por el Facebook, y me dice, el truco aquí lo que más me ha pedido fue que intenté por todos lados, piqué por un lado, piqué por otro, viajé, dice que su historia, de vida es muy parecida a su descubrimiento, el picar por todos lados, hasta que encontró lo que satisfacía, lo que llenaba, y aquí lo vemos como un ejemplo de su historia de vida, que sí le gustaba estar viajando. Dice que su principal descubrimiento fue, digamos, el hacer, no vamos a entrar en detalles matemáticos, no es el lugar, pero sí es importante entender que lo que les dije ahorita, de que los elementos se hacen muy elípticos, se explican matemáticamente con lo que se llaman simulaciones de N cuerpos, que significan muchos cuerpos, o sea, muchos cuerpos interactuando entre sí, y los modelos más o menos coincidían, pero él emitió otro modelo, que se llama modelo de hidrodinámica de partículas lisas, o sea, atomizaciones, o sea, muchas partículas atomizadas. Bueno, esto ya lo habían intentado antes, pero tenía, se requerían herramientas o motores de cálculo tremendos, muy poderosos, porque son muchísimas partículas, y lo que él hizo fue hacerlos coincidir. Esa fue la gran innovación. Aquí está cuando me estaba platicando, el reto fue construir códigos numéricos poderosos y eficientes, que coincidieran entre sí, y eso fue muy interesante, porque vemos, vamos a ver, sí, tengo aquí la animación. Aquí dice, sí, todos los modelos nos hacen, nos explican que son muy elípticas las órbitas, y cómo explicamos la solución circular, dice, ah, bueno, metí en los dos, en los dos modelos matemáticos, metí todas las órbitas, y entonces efectivamente fueron muy elípticas, muy elípticas, muy elípticas, pero la interacción gravitacional las hizo interactuar entre ellas, esto ya lo estimaban algunos astrónomos, pero él lo comprobó matemáticamente. Entonces, empezó a circularizar las órbitas hasta que se fuera de forma de un disco homogéneo. Entonces, este es, digamos, el gran avance, este paper lo publicó en octubre, entonces, estamos aquí en la primicia, las últimas noticias, y eso es, muy corto, solamente lo que quería platicarles de Ryuki Yodo, y él, pues, de alguna manera, yo resumo lo que él dice, la respuesta, pudo estar siempre ahí, es que estas hipótesis ya las hayan propuesto los otros astrónomos, pero había que cambiar la perspectiva para ver con mayor claridad, y eso es una lección que a mí me queda muy clara, porque a veces parece como que no nos hallamos, pero lo que estamos haciendo es, en realidad, haciendo la búsqueda, una búsqueda tan válida como los que se consideran muy concentrados, pero en realidad, todos estamos solamente, los que identificamos por todos lados, los que nos gusta hacer tantas cosas, tal vez solo estamos cambiando la perspectiva, y al final tenemos que irnos para nuevo. Antes de acabar con el video, ¿sí? Acabar, ¿sí? Ah, no, ya se me colapso. Bueno, tenía la simulación antes.